¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué el destino te trajo aquí? Yo sí lo sé. Viniste para hacer historia. Quiero primero agradecerte porque de un torneo del cual no se esperaba nada, que parecía que carecías de hambre, nos hiciste vibrar de nuevo. Gracias, institución. Gracias, equipo. Gracias a los héroes. Gracias a la afición. Gracias a ti, que te partiste el alma en la cancha. ¿Sabes? No hay mal que dure 100 años. Definitivamente, esta vez no somos favoritos. Pero el que abandona no tiene premio. Está comprobado. Claro, vivamos un clásico a la altura. Respetemos al rival. Pero no me pidas desearle suerte. Esta final es nuestra. Esta final es de Tigres. No ha sido nada fácil. Sabemos que es perder finales. Sabemos que es la derrota. Tigres es más que estar juntitos. Tigres significa ser uno mismo. Los jugadores siguen manteniendo la esencia de jugar en equipo y seguramente van a llegar. ¿Tienes el corazón a la Tigres, amigo? Claro, claro, así seguiremos apoyando. Perfecto. Tigres significa ser uno solo en la tribuna y en la cancha. ¿Cómo no te voy a querer? Si te aguanté un descenso. Te llevo en la sangre. Te llevo en la piel. Esta vez no te pido mucho. Solo que te entregues de verdad. Que des ese último esfuerzo. Cuando el aire no dé más. Cuando el cuerpo pida descanso. Exígele. Llegar hasta aquí, acostado. Ahora mismo, representas a miles de personas que creen en ti. Hoy, representas a los que han estado. A los que se han ido. A los que partieron. Queda en tus manos. Hacer de esta final. El juego de tu carrera. El partido de tu vida. Una más. Un esfuerzo más. Una final más. Un grito más. Un día de trabajo más. Un trabajo. Que muchos quisiéramos. Creo en ti. Creo que comprendes. Igual que tú. Lo mucho que quiero ganar esta final. Vamos, Tigres. Te quiero ver campeón otra vez. ¿Cómo no te voy a querer? Si ya te aguanté un descenso. Te llevo en la sangre. Te llevo en la piel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si ya te aguanté un descenso. Te llevo en la sangre. Te llevo en la piel. ¿Cómo no te voy a querer?